Un amigo Armando Manrique, que además es un gran poeta, y espero que podamos disfrutar todos esta noche de su montaje, de fotografías y de poesías, en las que los protagonistas son la familia, la amistad, los viajes, sus inquietudes vitales, en resumidas cuentas. Dando algunos apuntes sobre Armando, puedo decir que es Valle de Soltano, nació en Valle de Rodríguez, y que ha vivido en varias ciudades, en Las Palmas, en Zaragoza, en Salamanca, en Nápoles, o sea que ha estado en buena parte de diferentes sitios. Es compañero mío de trabajo, de hecho es capital del Ejército del Aire, nos conocimos en la Academia de San Javier, donde convertimos buenos momentos y intensas actividades, y ahí teníamos nuestras distintas inquietudes culturales, de las que nos fuimos conociendo, y ya desde allí conocíamos todas sus experiencias por el mundo de la poesía, que desarrolló ampliamente. Ha participado en distintos recitales, en diversos escenarios, como por ejemplo en la Casa de las Conchas de Salamanca, dentro del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León, y ha sido seleccionado entre los poetas que formarán parte de la celebración del tercer día de la poesía en Segovia, que se va a celebrar este sábado, y a que invitamos a que asistan todos aquellos que puedan asistir, porque sin duda será también un evento muy interesante. Tiene tres libros, poesías, fotos y recuerdos, viajes y versos, y escribiendo versos. También tiene un blog en internet, que mencionamos anteriormente, blog literario y fotográfico, donde publica sus poesías, sus fotografías, y que la invito a visitar, porque para todos aquellos amantes de la poesía, tiene cosas muy interesantes, y es muy ameno, muy agradable. En cuanto a la temática, ya he dicho anteriormente que la naturaleza, la familia, la amistad, los viajes, son temas protagonistas en su obra. Su obra se caracteriza por alternar las formas tradicionales, romances, sonetos, con otras más actuales y vanguardistas, como son los haikus, los poemas de métrica y regular, pero siempre con un gran sentido y una preocupación por la rima y una cuidada estética del resultado final. En el montaje que hoy nos presenta, poesías, fotos y recuerdos, veremos una breve selección de su obra, que en ocasiones toma la forma de poesía escenificada. Durante el mismo se proyectará, como hemos dicho, sus fotografías, inspiradoras de los poemas escogidos, lo que hace que el resultado final resulte ágil, sorprendente y muy atractivo para los espectadores. Y bueno, no me voy a extender más, porque ahora el protagonista es Armando, y lo que pido es únicamente un fuerte aplauso para las escenidas. Gracias. 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 Gracias.